¡Hola a todos! Bienvenidos al canal, yo soy Lady Minina y en esta ocasión os voy a traer un vídeo diferente. Vamos a recordar un poco aquellas marcas que tuvieron su boom, tuvieron su momento y que hoy en día ya casi nadie se acuerda de ellas. Es un vídeo diferente, es un concepto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en mi canal, pero espero que os guste, que sea entretenido y que pasemos un buen ratito. Así que bueno, la primera marca que hace muchísimo tiempo que ya realmente no veo, nadie habla de ella en YouTube, nadie habla de ella en Instagram, nadie la utiliza, nadie sabe qué fue de ella, ni siquiera sé si se sigue vendiendo, me imagino que sí, supongo que sí, pero no lo sé, la verdad. Es la marca HING o HANG, os estaré dejando por aquí el logo de la marca. Esta marca tuvo hace unos años un boom muy grande en maquillaje, sobre todo yo es donde sabía que se podía conseguir. Era una marca low cost, una marca cruelty free, pero no se supo más nada de ella. La verdad es que la calidad de sus productos, regular. Yo ahora con los años me he vuelto un poquito más exquisita, un poquito más exigente con las marcas, ¿vale? Con el tema de los productos que compro y tal. Antes no, antes compraba lo más barato que había, porque también no tenía dinero, no estaba trabajando, entonces me tiraba a lo baratísimo, a lo baratísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que HING era una de estas marcas que eran baratas, que a lo mejor por 3 euros tenía una base de maquillaje, y eso era veneno puro. Yo recuerdo una base de maquillaje que el tono más claro que había era un dorito andante. O sea, era un dorito andante con el tono más claro que había. En fin. No sé si vosotros acordáis de esa marca, si habéis tenido algo de ella. Había cosas que estaban bien, había algunas sombras de ojo que estaban muy bien, pero en general la marca, yo hoy por hoy no compraría nada de ella, ni repetiría con ninguno de los productos que tuve. Siguiente marca, Maderas. Es una marca que yo conozco solamente por los polvos maderas, sé que después sacaron unos coloretes maderas, pero... ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Se la trocó la tierra? Porque creo que en Primor Online la siguen vendiendo, o en Primor Físico creo que también, pero es una marca que antes yo salía a cualquier perfumería aquí en mi ciudad, y en todos lados estaba, y ahora ya ha desaparecido. Esa marca es hiper, hiper, hiper antigua, o sea, digo que mi abuela, mi santa abuela que tiene 80 años ya, la ha usado, o sea, imaginaos si tienes tiempo esa marca. Y la verdad es que no sé, ya no sale por ningún lado tampoco, no sé, ha desaparecido. Dos marcas que yo creo que van un poquito cogidas de la mano son Pinout y Pupa. ¿Quién se acuerda ya de esas marcas? ¿Recordáis los anuncios de Pinout, Pinout? Presentamos la nueva máscara profesional con cepillo anatómico. Para dar a tus pestañas la longitud y el volumen de un acabado profesional. Nueva máscara profesional es nueva, es vino. ¿Os acordáis? Dios mío, eso hace eones. Y Pupa, aún queda algún rescoldo en tipo perfumerías de estas antiguas que venden marcas así profundas, ¿sabéis lo que os digo? Aún queda algún rescoldo por ahí, pero desaparecieron ya en internet, no se oye en ningún lado. Era muy característica por tener sets de estos de maquillaje que parecen de juguete, maquillaje de niña, de estos que vienen 8000 sombras de 8000 colorines. Madre mía, yo recuerdo que tenía un estuche que tenía forma de corazón, era súper bonito, a mí me encantaba. Tenía como varios niveles que se iban abriendo así, ¿vale? Se deslizaba y se quedaba así abierto en tres. Uno era el iluminador, oh my god, y el brillo de labios. Era horroroso, era horroroso, pero a mí me encantaba. En el segundo nivel estaban las sombras de ojos que tenían formita también de corazón y había una celeste, una azul más oscurita y una rosa palo. Horrorosas también, o sea, yo no sé en qué pensaba. Y luego en el último nivel tenía un lápiz negro chiquitito, una máscara de pestaña chiquitita también, que una máscara era veneno puro, y un pincelito. Un desastre de estuche. Yo no sé en qué estaba pensando, porque es que además me lo compré yo con Tommy Arte. Ahí lo pagué, sabe todo ese día. Pero os estoy hablando de hace años y años y años de estuche. A mí me encantaba. Y de Pinout no tengo gran recuerdo realmente, pero sí hay dos productos claves. Las brochas que pinchaban muchísimo y las máscaras de pestañas. Ya está, no recuerdo nada más de ellos. Otras marcas que están diciendo chao son las marcas tipo de venta por catálogo. Quizás a Mons se salga un poquito, porque tiene ahora la línea esta nueva que ha sacado de mar. Que bueno, están ahí bombardeando a alguna que otra youtuber con las pinturitas de la línea esta. Y por ahí se salve, quizás si está un poquito más todavía en tendencia. Pero Oriflame, Christian Life... ¿Quién se recuerda a ese tipo de marcas ya? Eso quedó en el olvido totalmente. O sea, madre de mi vida. Luego hay tres marcas que siempre que ibas a una perfumería estaban ahí, nunca faltaban. Vienen a ser lo que hoy son Maybelline, Mass Factory y yo qué sé, y L'Oreal. ¿Vale? Como tres pilares clave que siempre estaban en todas las perfumerías. Y eran Elizabeth Arden, Chenyu y Débora. Esas tres marcas como que siempre estaban ahí. Y de hecho hay rescoldos en alguna que otra perfumería en la que puede quedar algo, pero ya prácticamente inexistente. Y por internet, ¿quién habla de ellas? Nadie. Nadie. Elizabeth Arden, que también es una cosa que yo ahora no compraría jamás. Me acuerdo mucho de sus esmaltes de uña, tenía muchísimos colores. Chenyu también era una marca de este estilo, que hace poco intentó resurgir, pero nada. Nada. Sacaron algunos productos nuevos, unos polvos o algo así. Y enviaron algunos de esos productos a alguna que hubiera youtuber, pero no quedó más que en eso. Te enseño el vídeo en el que me han enviado esto. Y no lo usaron más, ni han salido más en internet. No es una marca que esté pegando fuerte. Así que bueno. Y la otra que os digo que es Margaret Atchord. O sea, esa era un pilar fundamental. Esmaltes de uña, base de maquillaje, máscara de pestañas, lápices. Tenía de todo. O sea, era una marca horrible que te estaban animales también. Pero bueno, o sea, estaba siempre ahí. Y de repente un día desapareció y nadie más volvió a escuchar nada de ella. O al menos yo no he vuelto a saber nada de ella. Mirad quién viene a saludar. Hace tiempo que no salía ya en un vídeo, bebé. Mira, saluda a la cámara. Mira, mi amor, mira. 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 ¡Oh, qué guapo! Bebé, no me pongas los morritos en la cámara, ¿eh? Y así también marcas tipo de perfumerías. Y con perfumerías me refiero a que no son marcas que encuentres tan fácilmente en internet. A ver, hay marcas que están marcadas, marcadas de redundancia, para ser e-marcas o e-commerce marcas y marcas de perfumería. Que están más accesibles para la gente, ¿no? Que está... A ver, me estoy explicando como el culo. ¿Qué hay dos tipos de marcas? Las que tú consigues en la perfumería y las que tú consigues por internet. Entonces, Débora, Mass Factor, también son dos marcas que son de perfumería. Y sí que podéis comprarla online, como por ejemplo Débora, sé que la venden en Primor, pero que ya no tienen ese boom. Que ya son marcas que quedaron atrás y que ya no están... no están en alfa, no están en auge. Así que bueno. Y si hablamos de marcas de internet, las dos marcas que revolucionaron el mercado del maquillaje en internet y toda esta historia que se ha montado alrededor de YouTube y de la reseña de los productos y toda la pesca, yo creo que fueron Elf y Sigma. Elf por ser tan barato y Sigma por ser las brochas que lo petaban en su momento cuando YouTube nació. Entonces, ¿quién se acuerda ahora de Sigma? ¿Quién se acuerda de la línea de maquillaje que sacó Sigma varios años después? ¿Quién se acuerda de Elf? Elf ya no se vende ni en España ni en muchos sitios. O sea, cerraron las páginas directamente. Ahora tienes que pedir a Estados Unidos, te sale una pasta. O si quieres pedirla a la página de Elf, que también te sale por una pasta, con los gastos de envíos. Sigma lo petó con su set de brochas, todo el mundo. ¡Ay, Dios mío, las brochas de Sigma, las brochas de Sigma! Y ya nadie utiliza brochas de Sigma. Ya nadie se acuerda de que Sigma existió y que Sigma fue el pilar de todo esto. Otra marca que también tuvo muchísimo boom por internet y por YouTube fue Mac. Pero Mac cada vez está yendo a menos. O sea, Mac hubo un punto en el que desapareció. Ya nadie hablaba de él después de todo el coñazo que se ha podido llegar a dar con la marca Mac. Las youtubers del momento era colección que sacaba Mac, colección que se pegaba todo el santo día hablando de ella. Y era colección constante. O sea, colección tras colección tras colección. Y de repente ya nadie habló de Mac. Ahora, poco a poco, parece que está intentando volver a hacerse su huequito en internet. Pero desapareció, desapareció. Y otra marca también de internet es Lorac. Os digo de internet por lo menos aquí en España. O por lo menos aquí donde yo vivo. Porque es imposible conseguir esa marca aquí. No existe, vamos. Entonces, es una marca para mí de internet, ¿vale? A lo mejor en Estados Unidos la tenéis ahí a tiro de piedra. Pero aquí no. Entonces, esta marca también se hizo súper famosa por las paletas estas pro que sacó. Que eran como súper parecidas a las naked, los mismos tonos y tal. Y una, otra, 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 otra. Hasta que llegó un punto en que la gente se saturó, se cansó y ya nadie quiso saber nada de Lorac. Porque es que era pan con lo mismo y pan con lo mismo y pan con lo mismo. Siempre igual. Es normal, es que es normal. Es que si tú no sabes, digamos, ser original o estar constantemente evolucionando en este mundo del maquillaje. Llega un momento en el que te estalcas porque es que tienes 200 millones de productos alrededor que te compiten. Y la última marca que os voy a mencionar que tuvo su bond y que ya nadie se acuerda de ella, que ya casi nadie habla de ella, es Kiko. Kiko también se vende online y Kiko también se vende en tiendas físicas. Pero, ¿quién se acuerda de Kiko? Kiko también lo petó mucho. Kiko tuvo un momento con los top coat de máscara de pestañas, con las máscaras de pestañas que las rebajaban de precios, el gel para las cejas, los esmaltes de uña también, súper famosos. Pero también sacaba mucha colección, mucha colección. Se fue subiendo poco a poco la parra con los precios. Y, ¿qué pasa? Que la gente ha dicho, ¿cómo? Esta calidad no es para ese precio. Así que ha ido desapareciendo. Y ahora pues Kiko, ¿quién habla de Kiko? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que al menos os haya hecho gracia recordar marcas que estuvieron ahí en el pasado. Y si no las conocíais, a lo mejor es porque sois demasiado jóvenes. Y bueno, pues eso que... Espero que me dejéis en comentarios si alguna os acordáis de estas marcas, si las seguís utilizando, si las encontráis con facilidad. Si sabéis de alguna otra marca que se me haya pasado que no haya incluido en esta lista, que también esté olvidada. En fin, como siempre sabéis que podéis darle like al vídeo, compartirlo en vuestras redes sociales, Suscribiros al canal que sabéis que me ponéis muy muy contentas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.